¿Qué ha pasado? Que voy de caza Corre, corre, que va a pillar a la gente, tío Tío, que estábamos detrás Está por ahí mi moto ¿Quién es ese? ¿Lo conoces? No lo sé Le reviento, nadie toca mi moto Pero ten cuidado, espérate He quedado aquí con Jota Que me ha dicho que está en peligro ¿Qué cojones está pasando por ahí zombies? Y se los están cargando Es como una zona de descontaminación Joder, pero ya que hay zombies Jota, ¿qué ha pasado? Que voy de caza ¿No han visto por ahí un bicho extraño? Sí, está asustando a la gente, tío Pues le podemos liquidar Tú verás Es ese, ¿no? Vente conmigo Corre, corre, que va a pillar a la gente, tío Tío, que estábamos detrás Nos podías haber dado ¡Tratelo, tráetelo! Este tío está cargolgado Abre, que le meto como un toro Para adentro Pedra, ayuda, hombre La mierda ¿Y esto para qué es? Ya pensaremos Mira, uno que está ahí controlado ¡Hala! Tío, ahora has perdido el gancho Pero le hemos dejado una camita, hombre Tampoco vamos a ir tan malos Mira, se está levantando Madre mía Este se parece al del carrito el otro día Se están como clonando Sí, ¿y este de aquí qué es, tío? Mira, ya te he dicho Que esta noche va a haber algo extraño Hola, zombi Tío, no sé ¿Nos vamos de aquí? Yo tengo la mochila en el coche Yo dejé la moto aparcada En un lugar seguro está ¿Y con gasolina? La mía Bueno, tú ya duro poco, ¿eh? ¿Es por aquí o qué? Sí, sí, está por ahí mi moto Tira para allá ¿Quién es ese? ¿Lo conoces? No lo sé ¿Es tu moto o uno? Sí, sí, se puede ¿Pero es esa el fijo? Sí, como no voy a conocer a mi moto ¿Y no conoces al tío, no? No ¿Qué hacemos? Vamos ¿Por aquí? Sí, sí, por aquí ¿Qué hacemos? ¿Llegamos ahí y le quitamos la moto o sea? No, no, directamente le reviento Nadie toca a mi moto Espera, trae el cacharro ¿Tienes armas o algo? Ya sabes que tengo mis manos Ya, pero a veces no sé Espera Tira por ahí ¿Por dónde? Por ahí, por ahí Tú tira, ¿eh? Pero ten cuidado, espérate Relájate, eh Acaba de encontrar Relájate Relájate, eh Relájate, está mal Coño Tranquilo, es colega, es colega ¿Qué tal? Pedro, Pedro, tío ¿Qué tal, tío? Pedro, tío Qué susto me has dado, macho Que es que es suya, tío Ah, vale, vale Que es suya, vale, vale Ha faltado esa Que es colega, tío No pasa nada Es que es su moto Te lo juro que no toca la moto, eh Que la acaba de encontrar ¿Colega tuyo? Sí, Jota Y para el con Y para el con J Bueno Está puto de matarte, eh Chaval No quisiera Es que estaba por aquí Estoy buscando a todos, macho Que nos hemos dividido Y con eso He conseguido salir De la fábrica Es que no sé ni cómo lo he hecho Mira, mira, mira Esta moto, esta moto Oye, oye, oye Hay gente Eh, eh, eh Eh, hijo de puta ¿Qué están haciendo? Sí, relájate ¡FAMI! Cuidado, cuidado Que le voy a morder ¡FAMI!